Que fue el hecho de inseguridad que más marcó lo que fue este en 2022. Recordamos el asesinato de este empresario, él trabajaba en la feria de Guaymallén. El 15 de septiembre pasado, hace poco más de tres meses, sale de la feria luego de tener un almuerzo con los trabajadores. Empieza a hacer el recorrido de regreso al domicilio de su madre. Se da cuenta que de repente había una camioneta que lo estaba siguiendo. Él hablaba por teléfono. Él estaba hablando por teléfono, de hecho alcanza a decirle a un amigo que lo estaban por asaltar. Y cuando ya circulaba por las inmediaciones del Club Murialdo es que es encerrado por dos camionetas. Una por delante, otra por detrás que no lo deja escapar. Se bajan los asaltantes, le terminan efectuando un disparo a corta distancia en el pecho y se retiran sin haberle robado nada. Ni siquiera los 5 millones de pesos en efectivo que tenía Emilio Jiménez en su bolso. Una investigación que está muy vinculada a la barra brava de Independiente Rivadavia. Lo hemos ido marcando a lo largo de estos tres meses. Que tiene seis sospechosos identificados con un pedido de captura y hasta con una recompensa de 700 mil pesos para quien pueda aportar datos sobre su paradero. Y que ayer sumó su tercer detenido. Recordamos que ya había sido capturado Cristian Rivero, que fue el primero en caer. Él era encargado de seguridad de Independiente Rivadavia y está sospechado en este crimen de hacer la tarea logística previa, hacer un seguimiento previo a Emilio Jiménez. También hace unas semanas fue detenido Walter Corcho Saez, uno de las personas fuertes de la barra Independiente Rivadavia en Guaymallén, en el barrio Paraguay. Hay un teléfono celular que se encontró en una de las camionetas de los asaltantes, que a él lo vincula justamente con este crimen. Y ayer fue detenido Ricardo Andrada, conocido como Pica, un joven de 30 años, con varios antecedentes policiales. La mayoría de ellos robos con el mismo modus operandi, romper el vidrio de algún vehículo que esté estacionado y llevarse lo que hay en su interior. También con alguna que otra causa de violencia de género. Él junto a su hermano menor, Juan Andrada, son algunos de los prófugos de esta causa, pero anoche fue detenido en la provincia de Jujuy. Allí tenían el dato personal de la División de Homicidios de Mendoza, que se estaba moviendo este sujeto. Hicieron algunas tareas de seguimiento, pidieron colaboración con sus colegas de Jujuy y finalmente anoche fue detenido cuando estaba en la calle. Así que entendemos que en los próximos días va a ser trasladado con una comitiva hacia Mendoza y allí el fiscal Carlos Torres lo va a imputar por homicidio, crimen y causa, como al resto de los sospechosos. Resta capturar entonces a su hermano, entonces lo decíamos recién, Juan Andrada, su hermano menor de 27 años, a Sebastián Martínez Llanesa, también otro de los prófugos, y a Gustavo Rivero, hijo de Cristian Rivero, otra persona muy vinculada a los encapuchados, esta facción de la barra grabada Independiente Rivadavia. Así que bueno, a paso lento, pero avanza esta investigación por el crimen de Emilio Jiménez, entonces ahora con la mitad de los sospechosos detenidos, resta capturar a los otros tres. Muy bien, Seba, muchas gracias. Vamos entonces a estar pendientes sobre este tema que como decíamos es uno de los más importantes de este año. Perdón Agus, lo dijimos recién y lo reiteramos, hay una oferta de recompensa de 700 mil pesos, así que cualquier persona que tenga algún dato de donde pueda estar estas personas, que mencionamos recién estos prófugos, llaman al 911 y aportarlo es lo que pide la justicia. Perfecto.